Música Bienvenidos amigos a un programa más de Come Bien. Sabéis que nos gusta hacer siempre comida que sea fácil de preparar, que sea rica y lo más importante, que sea sana. Bueno, pues el plato que tenemos hoy cumple estos tres requisitos y además tiene otra ventaja y es que es un plato muy económico. Vamos a hacer una tortilla de espinacas y os voy a decir los ingredientes con los que vamos a trabajar, que los tengo ya aquí preparados. Necesitaremos un tomatito para la decoración, si nos apetece, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, dos huevos y un montón de espinacas. Y además también le vamos a añadir algunas especias como son la pimienta negra, cúrcuma y jengibre. Bueno, yo ya tengo aquí en la sartén un poquito de aceite y vamos a empezar picando el ajo. Bueno, las espinacas, mucha gente primero las cuece en una olla y luego las pasa a la sartén para hacer la tortilla. Nosotros no vamos a hacer eso, ¿eh? Las vamos a poner directamente en la sartén. ¿Por qué? Porque si la hacemos en una olla, lo que vamos a hacer es que tendremos que expulsar, echar el agua, tirarla y vamos a perder todas las propiedades. Entonces, al hacerlo directamente en la sartén, absorbemos todas las propiedades de las espinacas, que es lo que nos interesa. Las espinacas tienen muchísimas propiedades. Lo que más tienen es fibra. La fibra es muy buena para el tránsito intestinal. Después también tienen muchas vitaminas. Son de los alimentos que más vitaminas tienen. Tienen sobre todo A, más que la zanahoria. Y luego, aparte, pues también tienen C, E y un poquito de B. Sabéis que los folatos están dentro de la vitamina B y que son muy buenos para las embarazadas y para los niños. Que deben tomarlos, sobre todo, antes del embarazo, las embarazadas. Bueno, esto ya está. Si bien picadito pequeño, para que luego no se note en el paladar, para que el que no le guste no se entere de que lleva cebolla ni ajo, pues que si no se lo echamos realmente es lo que le da sabor. Entonces, hay que ponérselo. Y lo pongo ya directamente en la sartén. Y lo vamos a tener aquí un ratito hasta que coja color. Lo vamos a ir dorando. La cebolla y el ajo también. ¿Veis? En realidad es muy poquita cantidad de ajo y de cebollas. Muy bien, pues lo dejo aquí un ratito. Y mientras vamos a ir batiendo los huevos. Con dos huevos es suficiente. Si no os gustan las espinacas y estáis empezando, bueno, pues quizás podéis poner un huevo más y menos cantidad de espinacas. Eso ya cada uno a su gusto, pero la proporción así está correcta. Bueno, y le ponemos las especias. Un poquito de jengibre. De cúrcuma. Y muy poquito de pimienta. Un toque. Bien, lo movemos, lo mezclamos un poco. Bueno, pues le vamos a ir añadiendo las espinacas aquí poco a poco. Entonces no se las ponemos todas de golpe porque se nos saldrán por fuera. Porque ya veis que el bol de espinacas es enorme. Pero ya veréis como luego se nos quedan en nada. Las espinacas reducen muchísimo. Bueno, lo que os comentaba antes de las vitaminas de las espinacas. La A, ya sabéis que es muy buena para la vista nocturna. Que ayuda también a que no se nos sequen los ojos. Y es buena pues para el pelo, para la piel, para las uñas, para los huesos, para todo. También nos ayuda en el sistema inmunológico. Luego la C, que las espinacas también tienen mucha. Pues es muy buena para que fijemos el hierro de otros alimentos en nuestro cuerpo. Y también nos ayuda frente a las infecciones. Y luego mirar una característica muy importante de las espinacas. Es que tienen una cantidad de antioxidantes increíbles. Porque los antioxidantes están en las vitaminas. Y tienen tantas vitaminas que tienen muchos antioxidantes. ¿Y qué es eso de antioxidantes? Bueno, os explico. Porque seguro que más de uno ya se le ha olvidado. Los antioxidantes son positivos porque ayudan a eliminar los radicales libres de nuestro cuerpo. ¿Y qué son los radicales libres? Bueno, pues los radicales libres son unas moléculas inestables que formamos todos nosotros. Cuando nuestras células respiran y realizan, bueno, pues el metabolismo celular. Bueno, pues ahí se generan esos radicales libres, que son unas moléculas que lo que van a hacer es que van a alterar nuestro ADN, van a alterar nuestras proteínas, van a generar el colesterol malo, tan temido. Entonces son negativas. Y los antioxidantes, pues las disminuyen. Hay situaciones de la vida que hacen que algunas personas tengan más radicales libres que otras. Por ejemplo, la edad, la vejez aumentan los radicales libres. Luego también quemaban mucho ejercicio físico muy intenso, personas fumadoras, personas que consuman muchas grasas, la contaminación. Entonces, esta gente tiene que tomar más antioxidantes de lo normal. Y es que tenéis que saber que, bueno, si no se consumen antioxidantes, las probabilidades de contraer cáncer, enfermedades degenerativas o enfermedades cardíacas son muy elevadas. Así que los antioxidantes son realmente muy importantes. Bueno, pues veis cómo va bajando la cantidad de espinaca y esto consiste simplemente en ir añadiendo espinacas poco a poco e ir esperando a que vayan rehogándose. Bueno, las espinacas se han ido reduciendo y ya es el momento de echarles la sal. Se la echamos cuando ya están todas juntas. Mirad, a partir de ahora es cuando van a empezar a echar el agua. Bueno, mientras terminan de hacerse, os voy a recordar. Podéis entrar en internet y buscar en la página web en ofrececursos.org, una variedad de cursos gratuitos, que es algo importante, en los que os podéis suscribir. Y recibiréis información sobre educación, nutrición y temas muy interesantes. ¿De acuerdo? Vale, pues esto ya está. Y vamos a escurrirle el agua. Cuando escurramos el agua no debemos apretarlas, no debemos apretar la espinaca, sino la que salga salió y la que no, pues se nos queda aquí. Pasamos allí al colador. Las dejo aquí un momentito y mientras limpiamos la sartén. La secamos un poco y le añadimos un poco de aceite. Aceite por todo, para que no se nos pegue. Y vamos a mezclar el huevo con las espinacas. Las espinacas ya escurridas. Vale. Mirad, a ver, ¿qué le habíamos puesto aquí al huevo? Le habíamos puesto un ingrediente que a lo mejor no todos conocéis y es la cúrcuma. Esto lo mezclamos bien todo para que el huevo entre por todas las espinacas, por el medio. Bueno, la cúrcuma, antes hablábamos de antioxidantes, ¿verdad? Pues tenéis que saber que tiene hasta 300 veces más cantidad de antioxidantes que la vitamina E. La verdad es que la cúrcuma tiene montones de propiedades que me encantaría que entraseis en internet y las buscaseis porque tiene tantas que necesito un programa entero para hablar solo de la cúrcuma. La cúrcuma es muy buena para cuando tenemos infecciones. Es muy buena también para la cúrcuma para personas con asma y sobre todo que tienen mucosidad, para que ayude a espectorar, para prevenir del cáncer. Para gente que ya tenga el cáncer, ayudan a controlar el tamaño del tumor, que no crezca demasiado. Es bueno también para los diabéticos porque disminuyen el nivel de glucosa. Es bueno para proteger el hígado frente a las toxinas, hacen la bilis más fluida y ayuda a mejorar la digestión. Bueno, tiene un montón de propiedades. La verdad es que a veces hay alimentos que no conocemos y que son muy importantes. A la cúrcuma le hemos puesto también un poquito de pimienta negra porque juntas se aumenta el potencial de la cúrcuma. Ahora esto lo movemos así un poco para que se despegue porque veis por este lado se me ha pegado un poco y cuando le demos la vuelta tiene que estar bien suelta, si no se nos romperá. Ahí está. ¿Veis cómo se mueve la tortilla entera? Muy bien. Bueno, pues yo para darle la vuelta me he traído un plato de mi casa porque ya tiene la forma perfecta y le tengo cogida la mano y es el que me viene genial. Así que lo colocamos aquí y le damos la vuelta a la tortilla. Aquí está. Y ya podemos bajar el fuego porque con el calor que le queda a la sartén es suficiente para hacer el huevo. ¿De acuerdo? Así que tenemos que ahorrar energía. Y mirad, cortamos el tomatito para decorar. Le hacemos unos cortes por aquí y por arriba y le pongo sal. En el medio. Bueno, ya tengo aquí el plato de presentación y simplemente vamos a darle la vuelta a la tortilla para sacarla. Y ya la colocamos aquí. Muy bien. La verdad huele riquísimo. A ver, con la espátula que resbale mejor. Muy bien. Y le colocamos, pues mira, el tomatito aquí en el centro. Y ya está. Me lo llevo a la mesa de presentación, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestra tortilla de espinacas. Y ahora os quiero dejar con una frase que habla sobre algo muy importante y es el respeto hacia los demás. Y dice lo siguiente. Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Os espero en un próximo programa de Come Bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!